En este momento hay un comunicado oficial por parte de Margarita Portillo a los medios de comunicación haciendo varias aclaraciones, desmintiendo de alguna manera a los hijos reconocidos, conocidos del señor Andrés García y con una versión, la verdad, sorprende muchísimo. En primer lugar, aclara a la revista TV Notas que fue quien hace poco más de una semana dio a conocer que Andrés García tenía el interés, la intención de reconciliarse con sus hijos Margarita Portillo dice, es mentira, Andrés no quería ver a sus hijos, Andrés no quería reencontrarse con sus hijos Fui yo, Margarita, la que le sugirió, le pidió y le aconsejó a Andrés y él simple y sencillamente aceptó También mencionó que en ningún momento dado se comunicó con Andrea, la hija menor de don Andrés porque el señor no se lo permitió, únicamente tuvo contacto directo con sus hijos mayores, con sus dos hijos varones En este caso, Andrés Junior y obviamente Leonardo Leonardo contestó el mensaje, Leonardo contestó la llamada y quedó en ponerse de acuerdo para posteriormente que se diera el encuentro No así, Andrés García Junior, según Margarita, fue muy grosero, le dijo cosas muy feas de su padre Incluso Margarita Portillo asegura que está siendo difamada, que está siendo calumniada por el hijo mayor de Andrés Andrés, Andrésito, como le decían, pero Margarita responde que tiene el audio grabado, la conversación y la llamada donde aparentemente, pues, el hijo mayor habló muy mal de su papá Por otro lado, en este funeral, a puerta abierta, donde no solamente medios, público en general, fanáticos, admiradores de don Andrés pueden asistir, este féretro que está a la vista de todos, abierto para quien quiera acercarse Bueno, Arbuenderitos, pues, de personalidades, únicamente han asistido hasta este momento Rosa Gloria Chagoyán, La Eterna Lola Latrailera y Silvia Pasquel, hija de Silvia Pinal No hay más personalidades, actores, productores, conductores, gente del espectáculo que hasta este momento, que cabe mencionar que únicamente el día de hoy va a haber oportunidad de acercarse, de velar porque mañana, en un evento muy privado, a puerta cerrada, el señor Andrés va a ser cremado y así como han ido pocas personalidades, y también hay que decirlo, poco público la verdad es que son fuertes las declaraciones de Margarita contundentes, claras, y sobre todo, sin filtro, específicamente sobre y en contra de Leonardo pero, sobre y en contra, de manera especial, de Andrés García Jr. En fin, muy lamentable situación, descansa en paz, don Andrés